En esta nueva gestión hemos decidido involucrarnos más, tanto en Bafisi como en todas las actividades vinculadas al fomento del cine. No solo podemos medir el éxito de una película por la cantidad de espectadores, sino que vemos qué historias estamos contando y dónde la gente lo quiere ver. El éxito es un músico, lo que busca y lo que encuentra. Una nueva tecnología por ser difundida de una manera o de otra. Eso no cambia nada, nada. Hemos sumado un stand aquí en el punto de encuentro del Bafisi. La inauguración del festival se hizo en el Cine Gomón, nuestra sala emblema. Firmamos un acuerdo que es tener un programa de acercar el cine a las escuelas, a los adolescentes y a la formación de estas audiencias que creo es fundamental que empiecen a ver y empiecen a formarse con nuestro cine. Si salió la madre, ¿quién sabe cómo sale? Era como una locura querer filmar, querer conseguir una cámara. Ahora se puede hacer un corto con un teléfono. Y buenos cortos con buenos teléfonos. Ser involucrado en la industria, a veces, puede ser un poco distraccionante cuando estoy mirando un film. Pero si es un buen film, estoy con los personajes y con la historia. Un fuerte aplauso para la gente de la gente. Nos preocupamos de todo tipo de filmes. Y nos preocupamos de simple entretenimiento como una aspiración, pero que se logran con un cierto estilo o energía que hace sentir algo especial, como si hay una voz, como si hay una película. Hemos participado en charlas, hemos dado una mesa particular nuestra presentando programas de formación de audiencia. Y hemos colaborado en todo lo que nos han solicitado, como lo hacemos con otros festivales también. Gracias. Gracias. Gracias.